Ahora todos somos soldados No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no Voy a verlo por favor Lo que voy a hacer es el final Es el Zidolo justo en cambio No me dijes No me dijes No, no me dijes Todavía sigo vivo Yo iba a decírmelo si ve los dos No sabía que se iba a confiar No me mata eh Ah bueno, ayudarme por ahí Tiro amigo, low, 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 low El Ripper se subió por algún lado ahí Ah, pude escapar Noventa y cinco por ciento, low Buena ulti, pero lo eliminaron la curación Para matar Tienen menos vida a los malditos El maldito ring con el escudo metido en Caritas caras amigo Ese no tenía el mío como para que lo jugara con la despegada Ah, perdón Perdón Este perro Mueve 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 Puntuación Cero A tres Cambiando de lado Prepárate para atacar No sé cómo Estamos perdiendo de esa manera Sí, yo siento que estoy haciendo un buen trabajo ¿Por qué a veces habla mi equipo y sale en rojo? Ahora todos somos soldados A pronto, comprobaremos que las hipótesis son correctas Necesito sanación Se iniciará en 30 segundos Admítelo, Ana Esto es mejor que jubilarse Nunca has estado en Hawái, ¿verdad? Basta de tanta espera, empecemos de una vez Unos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Un 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 Está la Ana como me inspira la esculturada ahí No apareció el deluquería que aparezca la verdad ¿Por qué me tira amigo? Me alegra eliminar que él sea yo quien elimine por qué Rerdi ahí ¿Me acogió? No muérete mio que me estás retrasando el que pueda apoyar a mi equipo ¡No! ¿Dónde está? No le pegué Pensé que iba a matar a la madre con esas zumbas ¡Alex! ¡Ah! ¡Me cago en el centro! ¡Me cago en el centro! ¡Me cago en el centro! Me satisface matar a la Ana porque me jode con eso Hay tanques, hay de todo aquí Me quiere pegar el dormilón ese, el soñito a mí, solo a mí ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Aquí había un high ground ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? no 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 por qué se pete Lejos Jajajaja Jajajaja Ay, 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 ay No hay nadie ¿Cómo no hay nadie? ¿Por qué no avanza la carga, amigo? Ah, míralo Míralo Mira, mira, mira En serio, la Moira está deteniendo la carga, amigo 57, papá No, mira Me cambió de dirección, amigo Venga, entra ahí ¿Por qué no estoy matando a nada ahí? ¿La Moira, la Moira, la Moira, la Moira? No puede ser, amigo No me lo creo No, me destruyó 61 eliminación, papá Los pasos de alguien por ahí De otro lado Estoy con high ground Asegurando la carga Ya tengo un 75% Desde otro lado Llegan lejísimos, eso es hostil, ¿eh? Nooo, el escudo de Oriza, amigo Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Le pegué a los Helis Eso es, eso es Queda la Oriza, no hay dudas Amigo, amigo, ¿por qué me hace putear? Mi chico, amigo, amigo 67 kills Y queda una ronda Estamos 3 a 3 Partida híbrida, ranked Mi mejor rank con el soldado, tío ¡Bestia, bestia! Ahora todos somos soldados ¿Te mantienes lejos de los problemas, Kenji? Lo mejor en que puedo Enemigos, a 30 segundos No hay por aquí No hay por aquí No hay por aquí Ah, no hay por aquí No hay por aquí Allá, no hay por aquí 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 Loмanyes y obiscas Chajoso endinho No me irá la gana amigo, siempre me hace lo mismo Necesito ayuda ¿Cómo se heal? No amigos, es salvo puesto por acá Aquí, aquí Ah bueno, me curaron Debería haber ido por la moira Wow, como se le pegaron a ese donkish Voy a perder el top piece Voy a hacerle daño suficiente ahí Ahora que pelea Oh, por aquí Ya morí, ya morí, ya morí Amigo 81 kills Voy a tratar de llegar a la silla A la silla O a donde pueda llegar Creo que ellos tienen que empujar el carro Ah, ya no les queda tiempo Ya no les queda tiempo No sé si siquiera puede llegar a 90 Pero el número de kills De eliminaciones que he conseguido en esta partida Pestea la mía Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ah, la ulti de moira Le hago daño al tanto Para que tenga tu pobreza Entonces, ¿no? Esta protegiendo bien a la moira Mira, no me he podido matar 87 pero que nos toca nosotros creo que tenemos que pasar a ellos luego tenemos que pasar por más allá de donde ellos empujaron oh my god 40 derribos en objetivo el ataque iniciará en 30 segundos ay bueno soy bastante nuevo en overwatch mi mejor partida mi mayor número récord de eliminaciones una partida competitiva estoy jugando bastante rank que me quiero acostumbrar amigo de la mejor manera ah pensaba que había una pared ahí en bastión están bien armados dos anzó, me vi han nulos, dos han nulos ya están por escudo, ok se murió ah, el escudo amigo tengo aquí el seguro amigo ah y solo lo tenemos que empujar hasta ahí 90 eliminaciones 90 aquí hola 91 papá ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde se fue la gana? porque estoy seguro que va por mí atrás ¿no? no, lo he curado bastante ¿dónde está? ahí está lo duelo 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 ay maldito bastión siempre me acaban las balas amigo eso es bastión hay un bastión Llegó uno, David Me acabó el limbo Ok Chicos Ahí pueden comentar, por favor ¿Cuántas eliminaciones creen que llegamos? ¿A cuántas eliminaciones crees Crees que llegamos? Habré conseguido la 100, ni siquiera yo lo he visto porque no he presionado De volador, ni nada Lo voy a ver al final Porque quiero ver el número de eliminaciones que he conseguido Bastante buena la corte Esa ulti Lo que yo he aprendido de ella Es que tiene cierto rango 98 Dios mío 2 2 más 2 eliminaciones más Para la 100 Ay, carajo, amigo Oh my god No sé cómo se sacan capturas aquí, pero Una captura de pantallas Y hay 98 eliminaciones Y bueno chicos Espero que el video les haya gustado Los invito a suscribirse a este canal Continúo con el plan de acción Son partidas que salen ahí Ya en este día llevo Un par de partidas de Operuwash También tengo Creo que tengo un par de partidas De Paladins Y de las partidas que no tengo Pues son de Iron 6 y ese tipo de cosas Pero bueno Creo que el día de hoy Me da para grabar Paladins Y Operuwash Unos 3 o 4 videos De cada juego Para, ya saben Si vieron el video Del plan de acción Que hice para este canal Pues ya sabrán Cómo hago yo los videos Y ese plan de acción Pues yo he decidido subirlo Grabarlo Para que ustedes también Puedan utilizarlos Grabar La mayor cantidad De videos posibles En un día Y después editarlos Y subirlos En la semana Chicos Ya saben Antes de suscribirse A este canal Si te ha gustado Este video En específico Pues pegarle un buen like Y déjame tu opinión En los comentarios Ahora No te suscribas Por este video Antes Ve Revisa los demás videos Y suscríbete al canal Porque quiero Suscriptores Reales Y los suscriptores Que hoy Se encuentren Con un video De Operuwash Les guste Se suscriban Por ese video De Operuwash Pero mañana Porque voy a subir Diferente tipo de contenidos Al juego Estaré subiendo Hasta dos videos Puede que un video De diferente De dos diferentes juegos Por ejemplo Para Dining Operuwash En un mismo día Y así por el estilo Chicos Ya saben Nos vemos Hasta la próxima Pégale un buen like Déjame tu opinión En los comentarios Revisa los demás videos Del canal Comparte con tus amigos Y que te la pasen Bastante bien We他的ージón Quítate con tus amigos